Buenos días, señor gobernador, para las temas de Río Hondo. Soy miembro en respecto a que me informe a la Nata. Es una cuestión periodística que, en definitiva, a ver, nosotros cuando estamos en política, generalmente la política ha cambiado un poco, ¿no? La política era la discusión entre políticos, ahora es la discusión de periodistas contra políticos. Entonces, bueno, hay que adaptarse y yo no cambio esa discusión. Para nosotros es siempre el trabajo, el respeto. Y en Santiago del Estero lo que vamos a siempre defender es al pueblo santiagueño, que por ahí se tiene una costumbre desde determinados sectores centrales de la opinión pública nacional menospreciar la capacidad, la voluntad, la inteligencia de los pobladores del norte argentino. O sea, consideran siempre, de alguna manera, despectiva. Cuando votan de cualquier manera, el voto parece que no es calificado. O cuando no les gusta la posición política de sus gobernantes, algunos sectores atacan y, de alguna manera, atacan al pueblo que los eligió. Esa es la única parte que me preocupa. Pero como justo estamos en campaña electoral, seguramente los santiagueños son los que conocen de Santiago del Estero. No hace falta que vean mucho porque lo viven todos los días. Nos conocemos todos, sabemos dónde están los hombres, mujeres, legisladores, gobernantes, gobernadoras, dónde viven, qué hacen, qué hacemos nosotros, nuestros hijos, qué hacen todo y cada uno de nosotros. Porque Santiago es un pueblo chico, nos conocemos todos. Y justo el 31 de agosto hay una gran posibilidad. Así que... ¿Ustedes piensan responder de alguna u otra manera? Nosotros no tenemos por qué decir nada, estamos exentos de todo esto. Le volveremos con la voluntad del pueblo en las urnas, como siempre, cualquier respuesta. Porque para eso abrazamos la política, para construir lo demás. Lo dejamos en manos de quien piense diferente. Muchísimas gracias por haber estado en exclusivo con Viva la Radio de FM Potencia de Termas de Río. Bueno, muchas gracias, muy amable.